El desafío es sacar liguita a la gente. A ver si se la dan. Es difícil hoy, eh. Si se la dan al negro... O al white. ¿Al black o white? Hacemos black and white acá. Yo te digo, Mati, andale colorado y pedirle cien mango. ¿Cómo me van a dar cien mango, eh? No sé, tenés que sacárselo. Pero yo te voy a hacer cuenta que le lo robaron. Toma, ya estaré, te lo van a dar. Todo lo que yo te digo, con la cucaracha, tenés que hacerlo. Y después yo. Sí, después vos. Pero igualmente me van a burlar a mí. Yo soy negro y la gente me quiere. No, no es lindo como vos. Me acaban de robar ahí dos chinos. Es que tengo un problema. Tengo que ir urgente a grabar y me acaban de robar. Pero ¿y cómo te roban? Los trucos de magia. Todos los trucos de magia. Las palomas que pateo, todo, todo. Decirle si sabes si esas palomas que están ahí al lado de él, vos te las podés llevar para el truco. Las que están abajo tuyo. No puedo decirle. Aparte yo trabajo mucho con palomas y vengo acá a agarrar y digo, capaz que estas me sirven. Porque yo las pateo las palomas, pero estas no me voy a patear. Yo uso las de goma para patear. Ahora decirle que te ayuda, a ver si te ayuda a agarrar una paloma. Decirle que te ayuda a agarrar una paloma. Por favor, no. Podría ayudarnos que sea agarrar una paloma. Una paloma para... ¿Agargar? Sí, agarrar una paloma. Y no sé. Y ayúdeme porque yo, le digo la verdad, tengo que trabajar hoy. Y con la mano. Vamos a ver si podemos agarrarla una. No despacito. Es agarrarla. Ya me da así, mire. Preguntar si sabe algo de magia. ¿Sabe algo de magia usted? ¿Le gusta la magia? Hacele algo, hacele algo. Sí, me gusta, sí, pero no sé nada de magia. A ver si sabe, este es buenísimo. A ver si sabe, ¿eh? ¿Dónde está el sapo? ¿En qué mano? No, acá, porque está muerto. Este no es algo así. Decirle ahora si tiene 50 pesos, porque sabés que acá en la esquina están vendiendo unas palomas o 50 mangos. Es difícil agarrar una paloma. Gracias a Dios. Vio que acá están los chinos. Están los... Está el barrio chino. Ahí venden paloma. Y está el palomero de los barrios chinos. Y ahí venden paloma. Y la paloma vale 50 pesos. Usted no podía prestarme 50 pesos y yo... Y yo... Y yo se los doy. Decirle que se la manda por la paloma mensajera. Pero ¿sabe cómo la mando? Los 50 pesos por mi paloma mensajera. Porque yo la compro, le pongo los que puesta peso la gamba a la paloma. ¿Cómo es su nombre? Eduardo. Le digo, anda Eduardo. Y va... Es un día. Yo la verdad te digo que sí. Está bien. Igual lo comprendo. 30 pesos tiene. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Le tengo que pedir un favor. Me acabo de quedar sin hasta acá a dos cuadras. ¿No tiene 100 mangos para prestarme? ¿De dónde quiere que...? Matías Sales hoy. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Decirle si te tomaste café. Si tenés plata. Te tenés sacando la guita. Estás tomando café. Te vi porque estás... ¿Me podés sentar? No tengo plata. Tengo que pagar un café. Prestáme la débito. Prestáme la débito. ¿Debito? ¿Debito? Te juro que te presento una amiguita mía. Dame 100 pesos, por favor. Hagamos una cosa. Vos me prestás 100 mangos y yo te presento cualquiera de mis amigas. ¿Te necesito esa fara o no llego? No, no, no. Tengo. Ahora, ¿cómo le va? ¿Le puede explicar cómo le va? Bien. Maguiar a la mujer. Sácame 100 pesos a alguien. Le hago lo mismo. Le pido un favor enorme porque estoy con un problema bastante grave. Me quedé sin nada y no salí sin documentos. No, decirle que el señor no te da 100 pesos. Acabo de pedir 100 pesos y no me quiero dar 100 pesos. Negro, yo soy muy positivo. Si sos positivo, dame 100 pesos. Pero si sos positivo, dame 100 mangos. Si no lo tengo. Bueno, ¿cu 50? Pero devuelvo, vas a América. Si, el resto devuelvelo hoy a la tarde. Decirle, ¿sabes cuánta gente al lado mío le gustaría hablar conmigo y vos no me dan 100 pesos? Yo le digo una cosa. No, yo le digo una cosa. ¿Usted sabe cuánta gente pagaría por estar sentado al lado mío? 20 mangos. 20 mangos, sí. ¿Cómo es su nombre? Preguntale bien el nombre y apellido. ¿Cómo es su nombre? ¿Y apellido? ¿Y apellido? Bueno, mañana lo voy a ver en la tele y voy a decir que usted no me ayudó. Lo voy a decir, lo voy a decir. Decíselo, decíselo. Yo estoy empezando un programa de televisión en esta semana. Si usted no me da los 100 pesos, lamentablemente, yo voy a tener que decir que Juan Carlos Sánchez en la plaza de donde estamos no me ayudó. Andate enojado. Juan Carlos Sánchez no me quiso prestar los 100 pesos y eso me...